La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, llegó hasta la Comuna 7 de Barranca Bermeja acompañando uno de los proyectos bandera de la Administración Municipal denominado Centros BID. La ministra aseguró que esta iniciativa será un beneficio para los jóvenes de este sector, ya que es una comunidad que ha sido golpeada por el conflicto social. Estamos aportando en una alianza que estamos haciendo con la alcaldía a través de nuestro programa Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, un programa de cierre de brechas que le apunta a generar liderazgo con las mujeres de pregrado y recién graduadas desde los desafíos que tenemos en la región y además vamos a conectar un programa muy importante. Hoy vamos a firmar el Pacto por la Innovación y el Emprendimiento, Jóvenes Creando para Colombia, que lo que busca es materializar los sueños de nuestros jóvenes mediante la financiación, con el acompañamiento y las mentorías para que den, aporten desde sus habilidades y competencias a las soluciones de los problemas regionales que tenemos, pero también aprovechando las oportunidades. El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, agradeció a la ministra Mabel Torres por el acompañamiento y compromiso con uno de los centros BID de la Comuna 7, esto con el fin de incentivar el desarrollo complementario de los jóvenes del puerto petrolero. Es muy importante, la primera y gran aliada es la ministra de Ciencia que lo ha manifestado, a quien quiero agradecer de parte de todos los barranqueños, ministra, por su presencia y su respaldo. El gobierno nacional, Ecopetrol, por supuesto la Ciudadela Educativa, todo ese complejo educativo, los líderes comunales, las personas que hacen parte de la empresa privada, Impulsa, son muchas organizaciones públicas, privadas, sectoriales, comunitarias. Esto solamente se logra si trabajamos todos de la mano. Los centros BID de la ciudad tendrán en el servicio de los barranqueños estudio de grabación de audio y video, salas de realidad virtual robótica, laboratorios de ideación y prototipado y escenarios de formación, entre otros espacios tecnológicos para el beneficio de la ciudad.